Quítame el recuerdo Quítame del cielo donde me llevó Bájame de nuevo y súblame hasta el sol Quítame esa idea de ser la fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo su sensación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Por razones la luz, la muerte no llega Donde nadie jamás llegó Hazme en la luz, hazme en la luz Música Quítame la venta que me secó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es un imperio Quítame esa idea de ser la fiel Dígame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Dígame el deseo de estar con él Dígame mi cuerpo su sensación Anda quítalo tú, anda quítalo tú Borra con tus labios, la muerte no tenga Dígame el deseo de estar con él Dígame el deseo de estar con él Dígame el deseo de estar con él Música 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 Música